¿Qué pasa? Mira cómo está la música de Uribe. Allá. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le avanza? Esto es una iglesia. Ya no sé Dios. Y hay que estar feliz por los últimos años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es te atrapa una vida de la familia quehas te quemado la familia de Madrid? ¿Qué quieres hasta acá? ¿Eh? ¿Qué pasa por la fifa? ¿Qué pasa por él que tengo que hacer? ¿Qué pasa si has estratura? El cielo roja, el cielo es azul, tira el guiné. Si me venía de la rinaza, me lo salgo de la mano. ¿Por qué vamos con la edita pereboda aquí? ¿Quién es la suporta con su auditorio? ¡Yo! ¡Presistente! ¿Por qué vamos con la edad? ¿Alguien lo salió con su auditorio? ¡No, no! ¡Ay no! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡Buenkemse! Gracias.